Bienvenido a este nuevo reto. Hoy nos espera una rutina de abdominales de pie en tan solo 10 minutos y no creas que está nada fácil porque no nos vamos a detener en ningún momento. Pero por supuesto, si necesitas una pausa, tómatela ya que aquí solo compites contra ti mismo y prométeme que vas a disfrutar esta rutina porque aquí vienes a estar sano, fuerte y lleno de vida. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio y lo que vamos a hacer constantemente durante esta rutina y es manos arriba y tocamos con rodilla derecha e izquierda, derecha e izquierda, fuerte. Comenzamos. 3, 2, 1, vamos. Vamos a buscar exhalar cada vez que nuestras manos se acerquen a nuestras rodillas. Y recuerda que no vamos a descansar. Nuestro siguiente ejercicio, mano derecha, rodilla izquierda y fuerte. Unimos en el centro, exhalando cada vez que el codo se acerca a la rodilla. Sin parar, volvemos a nuestro primer movimiento. Recuerda que este va a ser el movimiento constante durante esta rutina. Tú puedes y aquí estamos contigo. Vamos por el mismo movimiento anterior con la otra mano. Codo izquierdo, rodilla, derecha y fuerte. Unimos en el centro. Y no nos detenemos. Recuerda, manos arriba y unimos con esas rodillas en el centro. Codo derecho, pierna derecha y unimos ahí al lado para trabajar. Esos oblicuos. No nos detenemos. No te rindas, no te rindas. Volvemos a nuestro ejercicio. Manos arriba y unimos con rodillas. Eso, eso. Y volvemos al mismo movimiento esta vez al otro lado. Codo izquierdo, rodilla izquierda. Vamos que vamos. Trabajamos, trabajamos ese abdomen fuerte, manos arriba y unimos con rodillas. Ya estamos llegando a la mitad de nuestra rutina, así que acá te puedes tomar una mini pausa y vuelve cuando estés listo para continuar. Excelente. Y nuestro siguiente ejercicio, vamos por esos rodillazos fuerte. Comenzamos con nuestra rodilla derecha uniendo y nos inclinamos un poco. Seguimos, seguimos, ya estamos muy cerca del final. Continuamos con nuestro ejercicio. Y vamos con esos rodillazos intensos al otro lado. Recuerda, exagera ese movimiento con manos y piernas y une fuerte en el centro. Vamos, vamos que nos queda muy poco. Continuamos moviéndonos. Continuamos. perfecto en nuestro siguiente ejercicio vamos a unir esos codos con la rodilla en el centro pero esta vez vamos a trabajar con ambas piernas derecha izquierda y rotamos nuestro cuerpo y continuamos no te rindas no te rindas yo sé que no está nada fácil pero ya estamos muy cerca y vamos con el siguiente ejercicio subimos rodilla unimos con codo al mismo lado a ese lado derecho y al final rotamos para que nuestro codo izquierdo también se acerque recuerda unimos al lado y rotamos al final tratando de mantener nuestra rodilla lo más alto posible comenzamos con el lado derecho vamos muy bien muy bien son los últimos ejercicios continuamos moviéndonos no te rindas y vamos a hacer el mismo movimiento anterior esta vez al otro lado recuerda unimos al mismo lado izquierdo y al final rotamos tratando de mantener esa rodilla alta y es la última vez que nos vamos a mover así que mueve esas manos arriba y fuerte unelas en el centro muy bien hemos llegado al último ejercicio vamos a inclinarnos un poco hasta donde podamos no es necesario bajar profundo que nuestras rodillas se sientan bien y allí nuestros codos van a tratar de tocar las rodillas de lado a lado vamos 40 segundos de prueba vamos 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 no te rindas que esto es una prueba y cuando la vida te manda prueba las afrontamos somos fuertes resistimos damos un poco más y salimos victoriosos de esa prueba 5 4 3 2 1 y perfecto gracias a dios hemos terminado esta prueba y hemos salido victoriosos y ya estamos más fuertes sanos y llenos de vida para mí es un honor de verdad acompañarte en este proceso déjame saber con un comentario cómo te sientes y recuerda que cada vez que le das like que compartes mis rutinas mis programas me ayudas a crecer y a motivar a más personas y por qué no acompañarte por muchos años si dios quiere ten un maravilloso día dios te bendiga y nos vemos en la próxima rutina chao